Frío e intensa lluvia hasta poco antes de iniciarse el partido. En el minuto 23 llegó el primer gol de la noche. Tras este saque de esquina, el disparo de Koeman batió a Cedrum. Hasta ese momento el Barça dominaba al Zaragoza, pero sin crear claras ocasiones de gol. El equipo de baño no pudo contar con la presencia de Víctor Muñoz por culpa de una gastroenteritis. Ahí tienen repetido el disparo de Koeman. Que valió el primer gol del Barcelona. Calvo Córdoba lo dio por válido este gol por sacar la falta a Koeman sin su permiso, por lo que el holandés vio la tarjeta amarilla. Tendrá la ocasión de verlo repetido. Presten atención. Ahí tienen la jugada. Tampoco concedió Calvo Córdoba el gol de Poyet por falta previa a Serna en el minuto 40 del primer tiempo. De nuevo la jugada repetida. Acento de Pardeza. Y la pugna entre Serna y Poyet. En el minuto 44 Julio Solinas aprovecha muy oportuno la volea de Stoichkov para batir a Cedrum. Con 2 a 0 para el Barça concluyen los primeros 45 minutos. A los 7 minutos de la segunda parte Pardeza cede a Higuera y el centro de este lo cabecea Poyet batiendo a su bizarreta. Parecía que el encuentro tomaba otro cariz, pero nos equivocamos. Ahí está el gol del Zaragoza. El partido bajó mucho de calidad y en el minuto 20 este disparo de Eusebio fue lo mejor del Barça en toda la segunda mitad. 15 minutos después, esta jugada totalmente fortuita produce la lesión de Stoichkov. Según los galenos azulgranas, el jugador búlgaro sufre una posible rotura fibrilar y es más que dudoso para la final de Rotterdam. A partir de unos instantes el Barcelona jugó los últimos 10 minutos con 10 hombres. Al final, Barcelona 2, Zaragoza 1. Flojo partido con un pésimo segundo tiempo. Arbitró el señor Calvo Córdoba, que fue muy protestado. Al Barça solamente le faltan dos puntos para ser matemáticamente...